Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olazabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. In what distant, deep, sore skies Burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art Could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat What dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp? Dares its deadly terrors clasp When the stars drew down their spears And watered heaven with their tears Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger burning bright Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. La verdad que queríamos escuchar un poquito más. Es Patty Smith, nos está recitando, cantando casi a capela, el poema de Tiger de William Blake, uno de los poemas, el tigre, más famosos de este poeta, de este pintor. Hoy estuve escuchando en YouTube precisamente cuando va a recitar, cuando va a hablar de William Blake y va a recitar este poema. Y me llamó la atención, bueno ya había estado justo ese día, cuenta con la libreta de William Blake entre las manos y había visto el borrador de este poema, el tigre de Tiger. Y me impresionó algo, cuando empiezo a hablar de William Blake para la platea, a explicar quién era este hombre, dice que primero era poeta, y yo pensé que iba a decir pintor, poeta y pintor, pero dice poeta, activista, militante, alguien comprometido, y después dice poeta, pintor, después dice que es grabador y no imprentero, hombre de imprenta también. Me parece interesante, es una forma también, una visión que aporta a Patty Smith. Y todo esto sirve, amigos, para seguir en el segundo día aquí en la Máquina de Pensar, tratando de conversar acerca de este hombre, William Blake, un poeta, pintor y hereje que pusimos nosotros, en realidad algunos dicen visionario, bien. ¿Y por qué? Porque nos importa hablar de él, porque es alguien, un escritor muy complejo, y vamos a tratar durante toda la semana de dar un esbozo de este hombre, de la complejidad de su obra. Ayer estuvimos hablando con Felipe Poleri y con Daniel Cristaldo, y se dijo muchísima cosa, pero creo que quedó muchísima en el tintero, así que por eso le doy la bienvenida acá a la Máquina de Pensar, arrancamos, son las 20.03, a Cristina Elgue, la profesora Cristina Elgue. Cristina, ¿cómo estás? Pero bien, encantada y muy contenta de escucharte y escucharlos. Cristina Elgue Martini, ella es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, fuiste decana en la Facultad de Lenguas. Sí, sí, durante muchos años, un largo periodo. Sí, la verdad que más de un periodo estuviste. Sí, efectivamente, efectivamente. En realidad creamos la facultad de lo que era la Escuela de Lenguas, una tradición a la Escuela de Lenguas de la primera década del siglo XX, y bueno, en 2000 creamos la facultad. Y actualmente, Cristina Elgue Martini, sos profesora titular de las Cátedras de la Cultura de los Pueblos de Hable Inglesa 1 y 2, y aparte tenés muchísimas actividades que no puedo leer aquí, en torno a dirigir maestrías, en torno a posgrados, sos investigador, investigaciones, sos editora también, y te llamamos... Sobre todo, fíjate que me dedico a lo que llamamos literatura comparada, es decir, a poner en contacto, en mi caso, literaturas de distintas, escritas en distintas lenguas, pertenecientes a distintas culturas, literaturas transnacionales también, como diríamos hoy, y sobre todo la literatura y la pintura, la arquitectura, digamos, otros campos del arte. En el caso de William Blake, bueno, venís y digo, como anillo al dedo, porque este hombre, alguien dice, no era pintor porque escribía, y no era escritor porque pintaba, y en realidad hacía las dos cosas al mismo tiempo, y quería hacerla en un proceso que ahora vamos a hablar con vos. Te quería decir, simplemente ahora que me dijiste la literatura comparada, yo estuve buscando, obviamente, la semana pasada, tratando de investigar sobre este escritor, que bueno, había leído, pero queda mucho para aprender, y ¿sabés qué me pasó? Que ponía William Blake y, bueno, encontraba cosas, pero en un momento se me ocurrió, no sé por qué, poner William Blake y Borges, y surgieron otras... Otras asociaciones. Pero sobre todo lecturas personales en blog que me sorprendieron, digo, para decirte, 10 o 12 o 13 lecturas personales de Blake, en torno a gente que había llegado a Blake a través de Borges. Claro, bueno, sin duda. Fíjate que Blake no fue una artista muy influyente en su propia época, pero fue tremendamente influyente en el siglo XX. Por ejemplo, yo he hecho trabajo simplemente sobre su pintura como pintor fantástico. También William Blake en Patti Smith, un trabajo que denominé del romanticismo místico inglés al post-punk neoyorquino. Y también la divina comedia, según William Blake, porque cuando Blake murió, estaba precisamente ilustrando la divina comedia. Ella murió en 1827 y estaba ilustrando la divina comedia, que había comenzado en 1825-1826. O sea que realmente el mundo de Blake es un mundo inmenso. Digamos que Blake fue de esos artistas que tomaron el gran ciclo de la vida del hombre, desde la caída, digamos, la caída en el Edén, hasta el final, podemos decir, hasta el apocalipsis. Es uno de esos grandes artistas. Y también, perdón, el arte de su tiempo, sin duda. Y sobre todo, el momento político de su tiempo, porque asistimos a la Revolución Francesa y a la Revolución en Estados Unidos, la independencia americana, que hace un quiebre en Occidente y es el inicio de la modernidad, ¿no? Sin duda. Sus poemas, dedicados desde 1891, dedicados a la Revolución Francesa, y también América, son poemas claves. Por algo, fíjate vos, que Bloom, Harold Bloom, en su canon, que, bueno, ese libro tan controvertido, pero que lo organiza conforme a las distintas etapas en la evolución del lenguaje, apoyándose en Vico, precisamente menciona a Blake como el comienzo del periodo democrático, la división entre la edad aristocrática y la edad democrática. Mira, mira. Y es, precisamente, basándose en poemas como la Revolución Francesa o América. Pensá vos que la Revolución Francesa fue editado por un radical, Joseph Johnson, que también había editado Los Derechos del Hombre de Thomas Paine, que ejerció tanta influencia en su época. Eran amigos, Thomas Paine y William Blake, ¿no? Sí, sí, sí. Pero su libro, La Revolución Francesa, fue prohibido en un primer momento en Inglaterra, que en ese momento vivía un momento conservador, influenciado en alguna medida por el libro de Edmund Burke, Las reflexiones sobre la Revolución en Francia. O sea, que en un momento fue un libro prohibido. Digo, esto habla de un... Lo raro, ¿sabes qué? De William Blake, digo, tiene muchas cosas raras, ¿no? Pero lo primero que me surge a mí es, por un lado, alguien que él dice que estaba pendiente de sus visiones, o de su mundo interior, también decía, ¿no? Y que solamente le iba a hacer caso a esas visiones, de hecho, pinta y trabaja toda esa mitología, a través de esas visiones. Pero por otro lado, al mismo tiempo, parece una persona, un artista que está muy pendiente del proceso histórico, de lo que está pasando afuera. Sí, sí, sí. Eso sí. Por ejemplo, por un lado, la Biblia. La Biblia que es una influencia central, bueno, en tantos autores. Vos mencionaste a Borges, una influencia, un intertexto central en Borges y en tantísimos autores, no necesariamente religiosos. Estoy pensando en Margaret Thatwood hoy, la canadiense Margaret Thatwood. Juan Carlos Zanetti, aquí, por ejemplo, Juan Carlos Zanetti también tiene muchísima referencia. Sí, bueno, es un libro fundamental. Y en realidad, Blake se había criado con la Biblia. La Biblia había sido para él un texto vivo, cuyo contenido después lo enriqueció con su propia exuberante imaginación. Por ejemplo, que le hacía afirmar, o que le hizo afirmar siendo muy joven, que había visto un árbol lleno de ángeles mientras caminaba por Peckham Rye, al sur de Londres. Y él vivía lo que nosotros podíamos llamar esas alucinaciones, pero él las vivía como realidades. Si bien es la Biblia que hacía esta influencia tan fundamental, él provenía de una familia puritana, ¿no? Non-conformist, como diríamos en inglés. Pero su visión de la Biblia no es la Biblia ortodoxa, por ejemplo, la Biblia que aparece en la Divina Comedia. Es una visión que él enriquece con toda su propia mitología, crea su propia mitología en base a la mitología bíblica, y sobre todo por influencia de un filósofo sueco, Emmanuel Swedenborg, que consideraba realmente a Cristo como el verdadero Dios. O sea que en toda la obra de Blake hay un rechazo hacia el Dios del Antiguo Testamento, y por otro lado una afirmación de Cristo. Y esto de hecho se ve también en su ilustración de la Divina Comedia del Dante. Él no solamente había leído, por supuesto leyó la traducción inglesa, sino que aprendió el italiano para leerla en su original. Pero después lo que produjo fue su propia visión de la obra de Dante, inclusive con críticas profundas a Dante, ¿no? Eso me sorprende, pero ¿cómo serían las críticas? ¿Nos podés contar algo? Bueno, por ejemplo, te puedo mencionar una de las ilustraciones. Él murió, de hecho, sin haberlas terminado. Pero una de las ilustraciones es cuando Dante se dirige a Beatriz, que aparece en el carro, vos te acordes, no sé si tenés presente ese momento, y en realidad Beatriz en la Divina Comedia representa a la Virgen, a la Iglesia, hasta el mismo Cristo, perdón. Y normalmente aparece con una rama de olivos en las ilustraciones de este pasaje, que es el canto número 30 del Purgatorio. Fíjate vos que él, en realidad, en vez de esa representación, esa pintura e ilustración de la Virgen, en vez de la rama de olivos le pone una corona dorada y la transforma así en la diosa Bala, que es una diosa de su propia mitología, una diosa de la naturaleza. Y sabemos que Blake no tenía una alta estima por la naturaleza, sino por todo lo espiritual. Entonces, de esta forma crítica la ortodoxia de Dante, como acepto en forma crítica los contenidos bíblicos. Por ejemplo, es interesantísimo en las grandes obras en color, que después de producir todos los libros ilustrados, empieza a producir la serie de los grandes grabados en color, y en uno de ellos, uno de los títulos de estos grabados en color grandes, uno de los más famosos es Elohim, que es uno de los nombres del dios del Antiguo Testamento, creando a Adán. Y fíjate cómo aparece a Adán. Adán aparece con los brazos en el suelo, con los brazos extendidos, ya anulando la crucifixión, y no es la serpiente, sino que es un gusano que le toma las piernas. Es decir, lo que está significando a Blake es que la caída del hombre no tiene lugar en el paraíso, la historia del árbol, del bien y del mal, la serpiente, etc. sino en el momento mismo de la creación. Su caída ocurre con su creación, cuando pierde la forma de espíritu puro, original, conforme, por supuesto, a toda esta creación de Blake, a toda esta mitología de Blake. De alguna forma, te pregunto, Cristina, no querrá decir también, lo estoy viendo ahora el grabado, yo no lo conocía, eso que aseveraba él una y otra vez, de que el mal y el bien, digamos, o el hombre y la caída, porque aquí este hombre está, Adán tiene enroscada ya a la serpiente. O sea, está siendo creada. No es una serpiente, es un gusano. Ah, es un gusano. Está enroscada, está en una actitud como de crucifixión, pero está enroscada. es decir que ya la libertad le está negada desde el comienzo. Pero me refiero al tema de que el ser humano dentro de sí ya tiene esas dos pulsiones, digamos, eso es el tema del bien y el mal, y de que va avanzando por eso, digamos, que él, lo que por ejemplo le echaba en cara a Swedenborg, estuve leyendo, es que Swedenborg solo hablaba con ángeles. Claro, y él dice, ¿por qué? ¿Por qué no hablaba con los demonios? Dice, ¿no? Sí, de todo el modo, lo que queda claro, que él opina que la creación, cuando el hombre pierde su forma de espíritu puro, y se le da materia, eso es ya su caída. Por supuesto, esto es toda su reinterpretación bíblica, es su mitología. Por otro lado, tenemos el Blake, hombre de su época, él nació en 1757, normalmente el año 1760, en Inglaterra, es la fecha asociada con los comienzos de la Revolución Industrial, ya sabemos que es un proceso, pero normalmente se menciona esa fecha, o sea que es un hombre de su época, y esto explica el poema La Revolución Francesa, América, después tiene un poema a Londres, realmente, donde presenta... En uno habla de los niños deshoyinadores, que son obligados a trabajar, que lo hacían trabajar de niño, y bueno, que no iban a llegar a grande, digamos, por la enfermedad que contrasía, por el hollín, porque tenían que limpiar las chimeneas, y como eran chicos, se trabajaban los niños, porque se podían meter más fácil dentro de las chimeneas a limpiarlas, Los niños, el trabajo infantil en la tarea que vos estás mencionando, y acordate que inmediatamente, después de la Revolución Industrial, el trabajo de los niños en las minas, junto con las mujeres, por su tamaño, por su tamaño pequeño, les permitía entrar donde los hombres no entraban, esto por supuesto que comenzó a ser regulado en Inglaterra a comienzos del siglo XIX, Sí, sí, faltaban. Pero, pero, bueno, pensemos que Blake muere en la tercera década del XIX, o sea, que vivió esa época, criticó esa época, ay, ya te digo este problema, este poema Londres, es realmente importante, como un poco presenta. Ah, sí, 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 yo lo leí, sí, sí, lo leí, sí, me acuerdo, que él va oyendo todo lo que va ocurriendo, como que va paseando, y va viendo como, en aras de ese progreso, se va exterminando la vida, digamos, de alguna forma, castigándose, como si fuera el dios del progreso, digamos, que va aplastando, digamos, de alguna forma, y se oyen las cadenas, dicen en un momento, las cadenas del pensamiento, dice algo así, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que fue este hombre tan comprometido con su mundo espiritual, donde veía y hablaba con los ángeles, pero, por otro lado, tan comprometido con su época, con su época histórica. Cristina, una pregunta, porque yo estuve leyendo y no la encontré, capaz que vos la... con respecto a su vida, él aparentemente viene, digamos, de una clase media-alta, autodidacta, ¿no? Y por qué, siendo autodidacta, ¿por qué se dedica al trabajo manual, digamos, por una lección, no tenía otra? Porque llama la atención un intelectual de esa época, por más que, trabajando manualmente junto a su esposa y... Bueno, él, por un lado, acordate que era una familia de puritanos, non-conformos, sería el término inglés, podemos decir, puritanos, educados en la Biblia, y justamente esta preferencia por los mitos bíblicos y por la atmósfera medieval que experimentó desde muy niño, se acentuó a medida que su arte se desarrollaba. Y siendo adolescente, trabajó como aprendiz de James Basire, que era grabador de la Sociedad Real de Anticuarios, y fue enviado a Westminster Abbey para dibujar las tumbas reales. O sea, que todo esto, en realidad, lo acerca al gótico, lo acerca a ese mundo, y sin duda, lo aleja de lo puramente intelectual, educación que podría haber recibido. Y es cierto, porque él, cuando produce sus primeros libros iluminados, fue Los Cantos de Inocencia en 1789, todo, salvo el papel, lo realiza en una imprenta que ha instalado en su casa, junto, como vos me decías, a su esposa Catherine. O sea, que es el resultado de una elección, sin duda. Es una elección, se ha planteado que es un artista total, porque yo no desconocía lo que acabas de decir, digo, de que para su primer libro, prácticamente salvo el papel, hizo todo, incluso generó nuevos métodos para tratar de que la lámina, digamos, estuviera el dibujo y la letra que tenía que ser manuscrita. Justamente, mencionan su amor al medioevo, que realmente había aprendido a querer en todo este aprendizaje, ¿no? Al que acabo de referirme muy brevemente, pero pensemos en los manuscritos iluminados del medioevo. Claro, claro. Sería el primer artista moderno que retoma esta técnica de la... porque los manuscritos iluminados, nosotros recordamos normalmente la primera letra iluminada de cada capítulo, pero en realidad los manuscritos iluminados tenían a veces ilustraciones de toda una página que se llamaba miniaturas o ilustraciones en los márgenes, o sea que es volver a esta práctica medieval, ¿no? A partir de eso produjo después todos sus grandes libros míticos y ya más adelante deja hacia fines del siglo XVIII, 1795, deja el formato del libro y se dedica exclusivamente a los grandes grabados en color. Cristina, Elgui Martínez, te voy a pedir que si puedes esperar un minuto, vamos a la pausa y a la vuelta si vamos a hablar también de esos grabados, vamos a hablar un poco de la técnica que está iluminado, lo que es un libro iluminado, porque claro, él es visionario y encima hace libros iluminados, pero no tiene nada que ver, yo lo estuve averiguando y no tiene nada que ver. Amigos, después de la pausa volvemos, estamos conversando con la profesora Cristina Elgui Martini de la Universidad Nacional de Córdoba. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Continuamos amigos aquí en la máquina de pensar, estamos conversando vía telefónica con la profesora Cristina Elgui Martini, ella es una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, está del otro lado de la línea, una experta en William Blake y bueno, Cristina, te decía antes de la pausa para comentar por lo menos brevemente, me interesa porque para hablar del tercer aspecto, William Blake fue poeta, fue pintor, dibujante y también fue imprentero. Una cosa también hay que decir es que sus dibujos o sus pinturas no son para ilustrar el texto, sino que lo complementan. Claro, bueno, entonces nos ubicamos porque él después dejó de producir los libros ilustrados y comenzó a producir sus grandes grabados en color. pero si pensamos en los que se llaman a los que uno normalmente se refiere como los libros ilustrados que comenzó con los cantos de inocencia, claro, son dos versiones sobre la temática porque una cosa es hablar sobre sus propios libros ilustrados. Otra cosa es hablar sobre sus ilustraciones a libros de otros. pero si hablamos de la Biblia, perdón, la Divina Comedia según William Blake precisamente, yo digo según William Blake porque en sus ilustraciones critica, ¿no es cierto?, el pensamiento de Dante y en cambio introduce su propia mitología. También hizo Milton, ¿no? En el caso de sus propias producciones, las ilustraciones, bueno, por supuesto que el dibujo, la pintura es otro lenguaje, o sea que expresan las ideas que le está expresando en poesía pero a través de la pintura. No, 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 no se pueden considerar como ilustraciones sino como dos expresiones realizadas por el mismo artista porque ahora cuando pensamos en libros ilustrados por más que ahora ya hay otro subgénero, ¿no?, que es el libro gráfico, pero si no, normalmente un libro, alguien escribe un libro y un pintor o un dibujante lo ilustra. Ahora, sin embargo, hay un nuevo subgénero que es el libro gráfico que está convirtiéndose en un subgénero bastante importante que no es la historieta, el libro gráfico. igual en la historieta hay que aclarar por ejemplo que un gran, un gran, grande, los grandes creadores de historieta de novela gráfica que también se ha hecho ahora que es Alan Moore estuve viendo unos breves momentos que él estaba conversando y es un fanático de William Blake, ¿no? Sí, por supuesto y él está diciendo porque es quien comienza, es realmente quien comienza después del medioevo, después de estos famosos manuscritos iluminados, es William Blake quien comienza esta tradición de expresar los conceptos, intuiciones, etcétera, tanto a través del lenguaje escrito, articulado, como a través de los dibujos y la pintura. Claro, yo quería aclarar eso, que el libro iluminado estuve fijándome, viene de la edad media y es que se usaba en principio oro o plata, un derivado para abrillantar digamos las letras esas capitulares y para hacer algún dibujito, miniaturas o páginas. Bueno, justamente lo que yo te decía, normalmente era la letra brillaba al empezar cada capítulo, pero no necesariamente porque hay iluminaciones que ocupan toda una página y no solamente eran los libros producidos en los monasterios, es decir, de carácter religioso, en todos los casos el objetivo era didáctico, por supuesto, pero también había un gusto, un placer y se le decía iluminado porque usaban esencialmente polvo de oro y producía el brillo de allí la expresión manuscrito iluminado. Claro, hay un detalle importantísimo porque estamos hablando del medioevo y todo eso se hacía a mano, requería toda una cuestión. Y William Blake es un hombre de la modernidad, estamos en plena revolución industrial o arranca ahí el capitalismo con toda su fuerza con todo el tema del desarrollo de la ciencia y él retoma esa tradición. Sin duda, sin duda, es que a la vez era un hombre marcado por el medioevo, ¿no es cierto? Por la Biblia y por el medioevo, pero un hombre también que, o sea, que por eso de allí la importancia de su propia mitología, la Biblia fue una fuerza esencial en su arte y él crea su propia mitología que podés verla muy claramente no solamente en sus libros proféticos sino en estos grandes grabados en color. Pero por otro lado, como decíamos antes, es un hombre de su tiempo, ¿no? Y como tal es político por más que, como dice Patti Smith, en realidad y tengo un pensamiento en algún lado, más que político es una artista, dice que realmente quien ella considera que un verdadero revolucionario fue Cristo porque se dedicó por entero a eso, ¿no? Mientras que para el artista lo primero es su trabajo como artista, la obra de arte. Por eso capaz que dijo activist. Sí. Una pregunta del poema del tigre que nos estuvo, estuvimos escuchando a partir de la primera es parte de los poemas de experiencia, de los cantos de experiencia, porque precisamente después de escribir los libros proféticos, acuérdate que él había comenzado con los cantos de inocencia y después va a producir, después, bueno, viene la revolución francesa, London, pero después experimenta una profunda amargura por los resultados de la revolución francesa que no habían llevado o no habían puesto en práctica, no habían hecho realidad aquellos principios de libertad, hermandad y fraternidad y para él fue una desilusión y allí es cuando escribe los cantos de experiencia, ¿no? Donde está este tiger, tiger burning bright in the forest of the night. Impresionante, impresionante. Un poema que le encantaba a Borges, aunque él decía que en este poema el tigre, digamos, es una fuerza como negativa y él lo veía como una cuestión positiva o le encantaban los tigres a Borges. Patty Smith dice, por lo que yo le entendí también como que vincula con el tema de la muerte del hermano, ¿no? No tiene nada que ver. No, no, no. No tiene nada que ver. Eso por lo menos yo no lo he estudiado. Ella lo, lo que realmente es importante en Blake es que pone en contacto distintas generaciones estadounidenses, ¿no? porque podemos decir que el trabajo de Smith une dos movimientos de la cultura estadounidense, la cultura beat de 1960 y la punk de la Nueva York de 1970. Acuérdate que uno de sus primeros álbumes fue precisamente Horses, que si recuerdo bien, es de 1975, donde en el poema, no, 76 es Birdland, sería la tierra de los pájaros, habla de las luces del tráfico, hacen señales como las manos extendidas de Blake. Entonces, te decía que Patti Smith une dos momentos de la cultura estadounidense, la cultura beat de 1960 y la punk de 1970. Y esta unión habla de una tradición del romanticismo visionario para la que los escritores y la leyenda de William Blake son fundamentales. Podemos decir que Blake literalmente iluminó la década de 1960 en los Estados Unidos y esto sobre todo lo sabemos por las palabras de Smith. Ella dice, por ejemplo, que cuando conoció a Robert Mapplethorpe en 1967, él también estudiaba a Blake y solía mirar el trabajo de Blake durante horas y tenían una buena colección de sus obras. Mapplethorpe había estudiado pintura mucho antes de dedicarse a la fotografía y la paleta que tanto a Mapplethorpe como a Patti Smith les atraía era una paleta que parecía arrojar luz como la de Blake y dice ella que entonces solían sentarse con los libros de Blake tratando de que esa luz saliera de los dibujos de ellas, ellos también, dibujos que hacían con lápices de colores. Por otro lado, por ejemplo, cuando Allen Ginsberg, estamos hablando de todas las figuras de la generación Beat, de la contracultura, cuando estaba muy enfermo, Patti Smith le leía a Blake, ¿no? O sea que esto nos dice el impacto. ¿Perdón? Jim Morrison también dice que eran bastante fanáticos de Blake y bueno, y algunos se vinculan de doors con las puertas de la percepción. Sí, efectivamente, sí, es cierto. una figura muy importante desde mi punto de vista que ha podido ser apreciada en plenitud recién en el siglo XX. Y te digo más, hoy hablando con alguien de España, me mandaron un mail de España, me comentaban, cosa que yo no sabía, digo, es que los libros proféticos, el primer tomo de los libros proféticos se acaba de publicar en España ahora en abril o en marzo, editado por Atalanta, por el mismo que dirigía Ciruela, la colección Ciruela, ahora tiene Atalanta, una edición bellísima, ya me bajé un primer capítulo, y el año pasado esta misma edición de Atalanta publicó los ocho ensayos de Rain, creo que es la ensayista famosa que estuvo cuarenta años estudiando William Blake, ¿no? Mira vos, no sabía esos datos, no sabía esos datos. Y el segundo tomo, digamos, de los libros proféticos va a ser para fines de este año o el año que viene, ¿no? Increíble, ¿no? Esos datos. Lo que habla de una nueva traducción, una nueva apuesta y por lo que dicen ahí en la... Ya en el siglo XXI, porque estamos hablando de Patti Smith, bueno, yo me estoy ubicando en el 70, Patti Smith sigue activa, sigue su admiración por Blake, pero esta generación del siglo XXI es una nueva generación, es más, el siglo XXI tiene otra sensibilidad desde mi punto de vista, ¿no? Las Torres Gemelas o el principio del milenio marca el comienzo de un nuevo estilo de pensamiento y un nuevo estilo de cultura y realmente parecería que, por lo que vos me estás diciendo, que Blake sigue vigente. No, porque, digo, sigue vigente, o esta es una buena noticia, en el ámbito del español, del castellano, ¿no? porque también la repercusión de Blake en el mundo anglosajón es una y otra es en el ángulo... En cada tradición cultural la repercusión es diferente. Claro, claro, claro. Y quizás en el mundo, bueno, no, es que en los grandes, vos mismo mencionaste Borges, ¿no? Es interesante... Neruda también tradujo el matrimonio del cielo, sí, sí, el infierno en su momento. efectivamente. Entonces, también despertó intereses. Cristina, un poco para terminar, porque se nos bala y me queda un bloque donde vamos a hablar con un crítico uruguayo que nos va a leer El Tigre también, hoy estamos todos para El Tigre. Es preciosísimo. Es precioso, pero no, una cosa que me llamó la atención, te lo pregunto porque es un comentario capaz que es muy tonto mío, ¿no? Pero al ver el poema El Tigre, cómo lo dibujó este hombre, escribió todo a sus... en dorado y dibujó El Tigre y yo digo, pero ese tigre parece un osito, ¿no? O sea, en el poema él le llega a preguntar al hacedor, digamos, a Dios, le dice, el que hizo el cordero fue quien te hizo, o sea, el mismo que hizo el cordero hizo el tigre, ¿no? Who made it, Little Lamb, who made it, ¿no? Eso estaba en los cantos de inocencia, y sí, sin duda, sin duda que lo hizo. Y que este comentario que te parece, vos lo viste, lo tenés presente, ese tigre... te digo, ¿sabes qué ocurre con Leite? Es que en cuanto al estilo de sus dibujos y pinturas, él tenía dos influencias muy opuestas. Por un lado, toda la influencia medieval, que es el medieval inglés, con el énfasis en la línea y figuras muy, muy elongadas, por ejemplo, eso si vos te fijas, hay una, uno de sus dibujos que es el río de la vida, donde aparece Jesucristo llevando a dos niños, río arriba, hacia la luz, ¿no? La luz de la vida. Eso parece, si era un dibujo medieval, pero por otro lado, tenés toda la influencia de Miguel Ángel y la tercera, estos cuerpos, estas figuras, donde los músculos aparecen tan marcados. Entonces, bueno, a veces era cuestión del estilo que elegía, ¿no? Tenía una inmensa libertad. Sí, 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 el famoso dragón rojo es impresionante. Claro, y hay que pensar también del momento por el que pasaba al realizarlo, los grandes problemas de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Bueno, Cristina Alguemartini, un placer enorme para nosotros contar con tu punto de vista y con tu claridad para hablar, sorprendente, claridad para algo tan complejo como William Blake, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo y por supuesto que para mí ha sido un lindo momento. Te mando un abrazo desde Montevideo. Un abrazo para todos mis amigos uruguayos. Chao, chao. Chao. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Amigos, ustedes saben que el poeta y crítico Luis Bravo ha desarrollado de alguna forma para la poesía lo que él llama la puesta en voz y le pedimos precisamente por esto que nos leyera este poema, el poema que hemos estado hablando durante todo el día de hoy que se llama El Tigre de William Blake. Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques nocturnos qué mano inmortal qué ojo se atrevió a idear tu terrible simetría en qué profundo alejado cielo ardió el fuego de tus ojos con qué alas se elevó qué mano tomó ese fuego y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón y al comenzar sus latidos en tu corazón qué mano terrible qué terrible pies qué martillo qué cadena en qué horno tu cerebro se fraguó en qué yunque qué tremendas garras se atrevieron sus terrores mortales dominar cuando las estrellas alcanzaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas sonrió al ver su resultado quién quién hizo al cordero fue quien te hizo a ti tigre tigre que te enciendes en luz por los bosques nocturnos qué mano inmortal qué ojo se atrevió a idear tu terrible simetría muy bien este era Luis Bravo ahí en la grabación y aquí en vivo ¿cómo andás Luis? bien Pablo lo más bien acá esperando la lluvia y viendo atravesar el tigre en la noche impresionante ¿no? el tigre que que incluso un extraordinario poema impresionante yo hice una serie de cambios a la versión de Francesc Cardona que es en la que me basé sí estuve viendo que había cambios claro por supuesto porque hay elementos de allí rínicos y además viste que la traducción española tiene un español metropolitano que me parece que no es necesario y lo precisamos para nuestra lectura para nuestra puesta en voz Luis en todas formas la traducción es en general bastante buena ¿no? yo estaba leyendo otra traducción y también la línea es la misma no creo que pero había claro hay diferencias pero diferencias de palabras no de sentido el sentido es exactamente no para nada para nada Luis vos sos alguien que como poeta y como como crítico te ha interesado el tema de las escrituras visionarias de lo visionario en la literatura William Blake es de alguna forma es un referente en ese sentido ¿no? sí es el es el el primer gran poeta visionario del romanticismo inglés o del pre-romanticismo inglés esto quiere decir que abre un ciclo en Inglaterra y en lengua inglesa es el que da comienzo al regreso de la imaginación a la poesía y ese regreso de la imaginación en él está directamente vinculado a una comunicación que él establece digamos con con las visiones de las cuales participa a quienes conviven con él tiene una muy estrecha relación con su mujer con Cateri pero también a quienes le conocían ¿no? este yo estaba escuchando lo que hablaban con la con la profesora Cristina él fue excelente y también recordar que este otro costado de lo visionario no está por fuera que es lo que vos señalabas de una interpretación de lo que está aconteciendo históricamente pero pero su interpretación tiene que ver con la con el explicarse el mal en el mundo ¿correcto? o sea que su visión sigue siendo una visión mística de la historia es uno de los fenómenos más difíciles de comprender y de decodificar en sus libros como la revolución francesa o América una profecía o visiones de las hijas de Albión porque él crea su propia mitología política digamos pero que no es solo política porque la mirada política está atravesada por una mirada bueno de carácter providencial en cierta medida él vuelve a una mirada providencial en el sentido de que entiende que el mundo está atravesado por energía del bien y del mal en ese sentido recordemos que además es anti-newtoniano y anti-loquiano ¿no? sí, sí, sí y contra Beicon también y contra Beicon también en ese sentido es que está en la base del pensamiento romántico que vuelve a una mirada trascendente del mundo dijiste algo que mirá ayer estuvimos hablando con Felipe Poleri y con Daniel Cristaldo y a la salida salimos conversando de todo esto y tanto Daniel Cristaldo como Felipe Poleri dijimos nos olvidamos lo más importante y ahora también con Cristina Elguio Martini y vos lo mencionás que hay que decirlo no lo dijimos ayer ni hoy que para William Blake la imaginación era lo superior o sea lo espiritual era casi una un sinónimo de imaginación y cuando él decía que que el mundo estaba acabando con lo espiritual o las fuerzas estaban aplastando digamos esas fuerzas se refería siempre a la imaginación y la escribe siempre con mayúscula incluso si sus memorismos al respecto de esto tengo algunos acá enfrente por ejemplo ese uso de las mayúsculas por cierto aparece en muchos términos el cuerpo eterno del hombre el cuerpo eterno del hombre es la imaginación Dios mismo esto es el cuerpo divino es decir Dios es la imaginación en Blake y esto es lo hereje ustedes subitularon lo hereje desde un punto de vista esto es herético claro claro desde el punto de vista es realmente dogmático es herético desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la de la nueva apertura visionaria de la poesía inglesa esta es la clave porque todo romanticismo en inglés Charles Boura lo explica muy bien en su libro de la imaginación romántica está basada en una nueva aproximación a la imaginación en el lenguaje un lenguaje atravesado por este estados de trance este verdad y con una ética además con una ética clarísima por ejemplo donde existe un fin en obtener ejercicio sino solo a por eso Luis hay un detalle que yo estaba estuve leyendo tu libro nos quedan tres minutos para la de escrituras visionarias y porque hablamos ayer y hoy vamos a estar hablando durante toda la semana acá sobre lo que es los poetas visionarios los escritores visionarios y hay una linda definición que vos ponés en tu libro que es de que un poco para decir de que estamos hablando con la visión es la idea para cuando hablamos de escritores visionarios a ver corregime vos o no de que el escritor recibe de alguna forma o ve de alguna forma toda la historia toda una novela todo todo un poema todo una como que recibe una visión interior y dice bueno esto tengo que escribirlo algo así y hay una participación digamos la diferencia con otras escrituras con la fantasía es que hay una construcción perfecto cuando hablamos de visionarios no te oigo bien cuando hablamos de visionarios ¿me escuchás? no ahora si sabes que te estás moviendo ¿o qué? no, no no me estoy moviendo ahora, ahora, dale estoy en el mismo lugar dale, dale ahí se oye perfecto no es que es un relacionamiento Pablo de visionario que tiene que ver con una participación si la gente participa o es participado de no es solo una construcción digamos la construcción tiene que ver con la capacidad que importa entre la artista luego de ganar esa expresión impresionante ahora no se oye nada muy bien se está cortando se corta o sea que no estoy escuchando nada pero digo para resumir lo que nos está diciendo Luis Bravo el escritor visionario de alguna forma es participado participa de una visión y el otro tipo de escritor digamos construye digamos de alguna forma con arte de todas formas los dos construyen con arte y los dos tienen arte y hay que aclarar que no todo el mundo que tiene visiones es un escritor como William Blake ni mucho menos digo no hay mucha gente digamos el resto de la humanidad que puede ver visiones de en ángel o lo que fuere y no tener ese nivel de escritura de literatura lo mismo ocurre con otros artistas no estoy inventando nada William Blake no es el único el tema es que William Blake nunca dejó de decir que él tenía esas visiones ayer Felipe Poleri hablaba de el loco Blake y bueno yo estuve leyendo ahora que decían de Bad Blake la gente lo conocía como el loco Blake ¿estás ahí Luis? no no te tengo que despedir Luis es una lástima pero hay energías ahí en los soles que están en este momento te mando un abrazo grande un abrazo grande y gracias por habernos leído el Tigre y gracias por tu participación me parece que que en otro momento hablaremos de los escritores visionarios que hay en Uruguay que los hay digamos y que no participan necesariamente de esta cosmología que tiene William Blake o de esta digamos esta predica que tenía él de que veía y hablaba y conversaba con Ángeles sino pero que tienen otro tipo de visiones ¿no? que las hay exactamente te mando un abrazo grande y nada gracias por estar acá en la Máquina de Pensar gracias amigos se terminó la Máquina de Pensar mañana vamos a estar hablando a España vamos a hablar con una profesora de filosofía con una licenciada en filosofía de España obviamente sobre William Blake y mañana está la columna íntima la columna de poesía de Roberto A. Prato que él abordará la obra de uno de los grandes él va seleccionando su Dream Team de de la Máquina de Pensar